Hola, habla de nuevo Jorge. Quiero presentarles al ingeniero Alonso. Ingeniero, cuéntanos la diferencia entre gasolina corriente y gasolina extra. La diferencia entre gasolina corriente y gasolina extra es que la gasolina es que tiene más octanaje. ¿Cuál es la diferencia del octanaje? El octanaje lo que hace es que entre más octanaje tenga, más se demora en hacer la explosión. Por lo tanto, debemos tener en los carros, mirar qué tipo de gasolina hay que echar. En los carros de Marra, por ejemplo, porque si tiene que ser de gasolina esta, él tiene un sistema que se llama el Nokia y él coge y hace un ajuste en el motor para poder aguantar la gasolina de corriente. O sea, pero que se demore la explosión, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿En qué afecta eso el rendimiento? Eso está calculado en que se demore la explosión, hace que la explosión sea en el momento preciso. Si usted echa gasolina de corriente a un carro, que es de gasolina esta, usted puede notar que el carro se cascabelea. Entonces el pistón no ha acabado de subir y ya se demore la explosión. Entonces, ¿qué es el cascabeleo? Que el pistón va hacia arriba y le dan la explosión a bien hacia abajo. Como el pistón se encuentra con la otra explosión, no puede seguir. ¿Qué tiene que hacer el eje para los lados? No hay coincidencia. El cascabeleo es que el pistón empieza hacia los lados y son anillos pegando contra las camisas. Y van a caer en el lado. Pero entonces, ¿eso no puede decir que la gasolina esta es más calidad en la gasolina o no? Gasolina esta no es que sea más calidad. Es un impulso tan ágil que es más demorado. O sea, el proceso para llegar a esa parte tiene para el competitor más costos. Bueno, y finalmente, ¿yo puedo mezclar gasolina extra con corriente? Yo puedo mezclar. ¿No daño el efecto de la gasolina extra? Yo puedo mezclar. Y en la forma que usted mezcle también los carros hacen las correcciones. Digamos, si la gasolina esta es 96 octanos y la corriente es 84, yo como mitad y mitad me va a quedar una gasolina de 90 octanos. Más o menos, es lo que pasa. Por eso, entonces, la mezcla no es que me afecte la una ni la otra. La mezcla me está ayudando para que sea mejor el rendimiento. Pero la idea sería echarle gasolina extra en los carros de gasolina extra. Bueno, ya hablamos de, más o menos, está claro el término, pero entonces explíqueme el término de la temperatura. Porque en ciudades calientes y frías es indiferente el octanaje de la gasolina. El octanaje de la gasolina ya es de norma. Puede ser la gasolina de Manizal, es la de Pereira, la de Cartagena. La de Fresno es la misma gasolina, el mismo octanaje. Eso no es que cambia por la altura sobre el nivel del mar, ni por el frío ni el calor. O sea, la altura no afecta para nada, que yo recomiendo echarle gasolina extra o va a funcionar mejor en temperatura baja o alta. Esa sí es otra cosa. Resulta que usted, cuando está en Cartagena, está al nivel del mar, hay mayor oxígeno y hay mayor presión barométrica. Es casi que obligatorio para que un motor funcione muy bien, que tenga gasolina extra. Pero si usted llega y sube, por ejemplo, al Levador Ruiz o a Bogotá, donde usted tiene altura de más de 3.000 metros en el del mar, donde hay deficiencia de oxígeno, por haber deficiencia de oxígeno, también puede haber deficiencia del combustible. Entonces, un carro en Bogotá o en el Levador Ruiz no necesariamente va a necesitar gasolina extra, no va a cascabelar por la parte de oxígeno. Ok, señor, muchísimas gracias. Hasta luego.